Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, sigue lloviendo en el Valle de México y casi todo el país. Por cuarto día consecutivo, las precipitaciones, viento y bajas temperaturas permanecieron en el Distrito Federal. Generaron embotellamientos en las principales vialidades. Circuito Interior desde Reforma hasta el Eje 2 Norte. Paseo de la Reforma desde Calzada Chivatito hasta Eje 1 Norte. Insurgentes también. Calzada Etlalpan a la altura de Circuito Interior, Calzada Zaragoza y Periférico. Hubo encharcamientos de hasta 300 metros de extensión. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.